Mira lo que le pasa a tu cuerpo si no tienes relaciones por una semana. Cuando nos enamoramos y la relación está ya consolidada es importante tener en cuenta que las relaciones con la pareja son muy significativas. En la mayoría de los casos, la relación se hace mucho más fuerte y además aporta algunos beneficios para la salud. El problema. Sin embargo, cuando no se tienen relaciones por una semana, esos beneficios se pierden radicalmente y puede ser alarmante para algunos, pero para otros tal vez no sea así. Hoy queremos hablarte precisamente de eso, de lo que sucede cuando dejas de tener relaciones por una semana. Continúa leyendo y lo sabrás. Como te lo comentamos anteriormente, tener relaciones trae beneficios para la salud. Fíjate bien, reduce el estrés, liberas la hormona de la felicidad, quemas calorías, aumenta tu autoestima, mejora el ritmo cardíaco, induce al sueño reparador, tonifica los músculos, evita los dolores musculares, entre otras cosas. Pero al no tener un encuentro por una semana estos beneficios desaparecen y comienzas a perder el deseo. Mientras más tiempo pases sin tener relaciones, dejas de producir la hormona de la felicidad y pierdes el deseo. Se inhiben ciertas funciones cerebrales. Aumentas el riesgo de sufrir un paro cardíaco. Comienzas a aumentar de peso. Comienzas a perder la tonificación de tus músculos. Las relaciones es realmente un encuentro muy placentero. Pero al no tenerlas se van perdiendo los beneficios que aporta al cuerpo. Entonces, ya estás informado de lo que le ocurre a tu cuerpo cuando dejas de tener encuentros amorosos. ¿Valdrá la pena dejar de hacerlo o prefieres continuar disfrutando de cosas saludables y favorables para tu cuerpo? Solo tú tienes la respuesta. Gracias. Gracias.